Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, esta noche Espíritu Santo te entregamos todo en bandeja, levantamos nuestra ofrenda, levantamos adoración y te decimos recibe gloria, recibe honra, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo Vamos levanta tu voz y dile, bienvenido, bienvenido en el nombre de Jesús, ven a ese lugar, Espíritu Santo, Espíritu Santo Ven, desciende, ven y llena ese lugar, con tu presencia, con tu presencia, ven inunda, ven y sana, ven y límpianos Espíritu Santo, Espíritu Santo, nos vive gloria Quiero conocerte, cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar ¿Sí se la saben? A ver, ayúdenme a cantar, porque se canta mejor Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús Ahora díganlo, al que está sentado Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre Será la gloria, será la gloria, será la honra y el poder Será la gloria, será la honra y el poder Imagínense esa parte conmigo, Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de señores Sentado allá arriba hermano, con todo su esplendor Con la luz brillando como ninguna Y en medio de todos los ángeles que cantan allá arriba Él empieza a poner su mirada Sobre la meridian Sobre un lugar llamado visión familiar Y dice, escucho la voz de mis hijos Escucho la voz de mi pueblo La voz de aquellos que eran rechazados La voz de aquellos que un día dijeron No vales nada, no sirves, no llegarás Ni tan siquiera a pisar Estados Unidos Y Dios desde el cielo inclina su oído Y dice, alguien me está dando gloria Debo descender, debo llevar sanidad Debo llevar milagros, debo llevar consolación Debo llevar mi gloria a este lugar En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Al que está sentado Vamos todos, fuerte Al que está sentado En el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la gloria Vamos, vamos Fuerte Ah, que está sentado En el trono En el trono Que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la gloria Vamos Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Te damos gloria Te damos honra Espíritu Espíritu Santo Espíritu Santo Recibe gloria Mantenlo Espíritu Santo Recibe gloria Si mejor Padre yo te quiero dar gloria Porque yo declaro en el nombre de Jesús Que toda enfermedad Toda leucemia Todo cáncer en la sangre Toda bacteria que esté atacando el cuerpo mis hermanos Todo dolor vascular Todo dolor que impida la paz En el nombre de Jesús Declaramos sanidad Declaramos sanidad Declaramos victoria Declaramos poder No habrá ataque del enemigo Que pueda detener Que te demos la gloria Aun cuando no entendemos las situaciones Declaramos gloria Declaramos gloria Declaramos gloria No hay enfermedad más grande que el nombre de Jesús No hay enfermedad más grande que el nombre de Jesús Hay poder en tu nombre Hay poder en tu nombre Hay poder en tu nombre Para liberar Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti Todo vuelve a ti Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar su gloria Todo viene de ti Todo vuelve a ti Nadie va a robar su gloria Nadie va a robar su gloria Todo viene de ti Todo vuelve a ti Todo vuelve a ti ¿Cuántos creen que Dios puede mover montañas? Yo creo en la capacidad del Espíritu Santo Yo creo en la capacidad del Espíritu Santo A mí no me importa cuál es el problema que usted trae hoy Yo no sé si vamos a pasar la administración del final al inicio Pero a mí no me importa Llámese como se llame la situación Yo creo que mi Dios mueve montañas Mi Dios es poderoso There is power in the name of Jesus There is power in the name of Jesus How many believe that? Oh, lo creemos Lo creemos Dígalo Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar Abriste el mar Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Yo creo en ti Oh, creemos Creemos Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto En el desierto Yo creo en ti Pero hay personas Pero hay personas Que están sufriendo rechazo Hay personas Que están sufriendo De bullying Incluso dentro De la misma iglesia Tú no puedes Tú no sirves Tú no lo vas a lograr Tú no fuiste llamado Para eso Tú estás sirviendo En el lugar equivocado Palabras que Satanás Quiere traer a tu mente Pero hoy Vamos a activar Uno de los poderes De la iglesia Que es orar Los unos por los otros Y va a empezar A bendecirlo Y yo le prohíbo En el nombre de Jesús Que usted se quede callado A mí el pastor me dijo Que esa era una iglesia De fuego De poder Y que aquí Todos están alineados Hermano No me haga publicar En Facebook Algo diferente Yo creo En el nombre de Jesús Diga conmigo Yo creo Yo creo Y conforme usted crea Bendiga al que tiene al lado Diga yo declaro Yo declaro Que el plan de Dios Sobre tu vida Se activa Se manifiesta La sanidad de Dios La provisión de Dios Las puertas que se te cerraron Este año Dios te abrirá Y aún mejores La gente que te dijo que no Dios te la traerá Y vendrán a pedirte favores Tú no pedirás prestado Sino que Dios te va a dar Tanto para dar a otros Tú orarás por enfermos Tú serás bendito Este es su año Dice Dios Este es su año En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Así dice Dios Hoy es mi tiempo Yo descenderé Te visitaré Y toda enfermedad Por mi gloria Será consumido Y toda escasez Por mi gloria Será suplido Yo soy tu padre Yo te puse Yo te puse En nombre Y aunque te llame Él te ha cerrado Mío Mío eres tú Mío eres Mío eres Yo te sané Te liberé Y en tu vida El Espíritu En el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez 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 Sé que lo harás otra vez